muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar al habla marcial nos traemos aquí un vídeo del último que nos ha traído zig sobre squadron 42 vamos a echar un vistazo y un breve resumen a estos vídeos acerca del juego single player que tanto estamos esperando va a ser algo resumido porque entre el briefing que hace de hacen de hora y cuarto más la introducción de 16 minutos pues vamos a intentar resumirlo en pocas palabras básicamente la hora entera de briefing se tiran hablando de la estación de haciedo dentro de squadron 42 y se puede resumir bastante bien bueno sin enrollarnos más vamos a empezar y vamos a ver qué es lo que nos traen por ahora aquí en esta reunión que tienen con el mismísimo chris rovers que hace aparición en escena pues el equipo afirma que bueno que para escuadrón 42 han tenido que tratarlo de una manera diferente al p1 al universo persistente ya que bueno el universo persistente pues tú tienes varias características y siempre muestras que las vas a mejorar que estás haciendo progresos en ellas y que vas a añadir otro tipo de cosas y sin embargo para escuadrón 42 pues tienes que tener mucho más cuidado con lo que muestras el equipo siempre ha achacado mucho a tener cuidado con no spoilear nada de la historia como bien sabéis yo no sé si creerme esto o si simplemente pensar que es una excusa para no mostrar contenido y así poder justificar los retrasos ustedes que pensáis dejarlo por aquí abajo vale bueno el mismísimo chris rovers aparece en escena como ya os he dicho y nos dice que la gente estaba entusiasmada con los antiguos atv donde se mostraban todo el progreso y qué bueno que eso a día de hoy no es así ya que para el universo persistente los trabajos tienen objetivos de cada tres en tres meses y mostrar una tv tan largo para mostrar en mucho tecnicismo pues podría llegar a ser aburrido y tedioso no obstante para escuadrón 42 nos vuelve a recargar criss robert que es diferente ya que no puedes enseñar todo lo que estás haciendo respecto al juego ya que bueno por supuesto esto supondría un inevitable spoiler de momentos épicos de la historia de circunstancias muy buena que en ella aparecen y en definitiva pues una manera para mostrarnos escuadrón 42 es hacer vídeos donde se pueda mostrar parcialmente el trabajo que han hecho durante los meses anteriores criss rovers nos afirma también que bueno que estar mostrando los progresos del juego constantemente les consume mucho tiempo y esto pues puede llegar a ser contraproducente para el equipo y al final pagarlo nosotros con retrasos y más retrasos bueno como bien sabéis escuadrón 42 es donde el equipo empieza a desarrollar todas las técnicas las herramientas todas las características las mecánicas y bueno una vez que ya lo han hecho en escuadrón 42 entonces lo pasan al universo persistente por ejemplo para el universo persistente todo el trabajo realizado en la inteligencia artificial siempre será realizado en primer lugar en escuadrón 42 y después ya si eso lo implementarán en el universo persistente igual que esto pues con todas o con otras muchas características del juego no solo con la inteligencia artificial nos comentan también que a fecha de hoy a la fecha en la que se ha subido este vídeo al hangar pues van a hacer la actualización del roadmap pero que ahora mismo pues todavía no está si aún no lo has visto pues pásate por la página de rsi que seguramente entre que se sube el vídeo no se sube lo termino de hacer pues probablemente ya está y si no está pues te esperas un poco a mañana y seguro que ya estará actualizado este nuevo roadmap pero vamos básicamente nos adelantan que no vamos a tener la beta de escuadrón 42 para este año como era algo que ya esperábamos todos no sea no nos pilla por sorpresa nos comentan que todos los líderes de cada uno de los equipos pues están reuniendo en secreto y estableciendo fechas en las que ellos creen que puedan tener lista la beta esa fecha que concreten pues nos la entregarán tan pronto como puedan así nos aseguran de manera muy resumida Chris Robert nos comenta que hay equipos en los que tienen trabajando desde seis meses a un año en alguna característica sin embargo esta característica no la ves en el roadmap y luego de repente y no es que haya salido de la nada sino que el equipo ya llegaba trabajando en esta característica en un gran tiempo de repente aparece en el roadmap digamos que en el roadmap aparecen sólo las prioridades y los objetivos a centrarse por parte del equipo hay características en las que el equipo tienen un objetivo de x tareas donde solamente pueden abarcar la mitad de ellas por falta de tiempo ya que deben centrarse en tareas más apremiantes como pueden ser arreglar bugs hacer fixes y bueno y los objetivos de los que estamos hablando y una vez que terminan todos estos objetivos continúan con la con la anterior tarea donde la habían dejado por ejemplo digamos que el equipo empieza a trabajar en el reciclaje no en el salvage no el tema de la chatarrería pues están trabajando en eso pero es una característica que no ves en el roadmap el equipo sin embargo podría empezar a trabajar en lugares y ubicaciones relacionadas con esta mecánica pero para escuadrón 42 y después la pasaría en el universo persistente de o sea de buenas a primeras sin haberlo visto con anterioridad en el roadmap no pues esto es un claro ejemplo de lo que nos está intentando decir chris rovers en definitiva el roadmap pues puede sonar como algo muy simple pero no lo es afirma también chris rovers que están trabajando en muchas cosas que no aparecen tampoco dentro del roadmap porque son trabajos sobre sí mismos o sea sobre la empresa no como por ejemplo en cómo mejorar sus propias herramientas en mejorar sus procedimientos están constantemente viendo cómo hacer que los equipos trabajen mejor y más eficientemente haciendo constantes reestructuraciones internas ya que bueno fic es una compañía muy grande con varios estudios y ya sabéis que esto pues requiere cariño tiempo y dedicación como toda gran empresa también chris rovers nos afirma que el equipo está constituido por un gran número de roles de puestos diferentes de los cuales los propios desarrolladores pues no son más que un pequeño número dentro de la gran empresa ya que como os podéis imaginar hay gente que se encarga del marketing otra que se encarga de las comunicaciones entre equipos del liderazgo de regentar gente que trabaja con la parte social como podría ser spectrum la web de rsi el chip matrix y en definitiva pues muchas personas intentando mantener el equipo bajo una misma perspectiva y comunicación y es algo muy importante para hacer que los equipos trabajen mejor también achacan los retrasos pues por culpa de la pandemia no que han tenido que hacer trabajos desde casa y por consiguiente han necesitado gastar energía extra tiempo extra para hacer posible las comunicaciones entre los diferentes equipos no han parado de trabajar afirma a chris ante esta situación que estamos viviendo pero como es obvio no es la forma más óptima de hacerlo entre otras y como ya nos comentaban en algún que otro insight las limitaciones de las propias conexiones e internet de las casas de cada uno de los empleados esto hacía muy tedioso muy lento cuando se tenían que pasar entre ellos varios gigas de información varios gigas de información y bueno pues eso conllevaba su tiempo chris espera que para el próximo año todo vuelva a la normalidad y puedan volver a trabajar tan a fondo como han estado haciendo en estos años anteriores pero bueno tienen por suerte a todos los equipos sanos y trabajando para avanzar tanto en squadron 42 como en el universo persistente en cuanto al vídeo de una hora del briefing room pues empiezan hablándonos de que hay tres equipos centrados en trabajar única y exclusivamente en squadron 42 estos tres equipos son los equipos de fps en lo que su trabajo es predominantemente en tierra y en zonas con gravedad donde el combate y la exploración adquiere en protagonismo después tenemos el equipo de flight que es digamos el que se encarga de las estaciones y de todo lo relacionado como podrían ser los top fight aterrizar despegar explorar y en fin todo ese tipo de cosas relacionadas con el pilotaje y el combate y en tercer lugar pero no menos importante también tenemos al equipo social el cual pues es la unión de todo ya que se encargan básicamente de los elementos narrativos de hacer que los jugadores podamos interactuar con todo incluido con las cinemáticas y sobre todo pues darle esta gran inmersividad al juego el equipo nos enseña la evolución y el trabajo hecho en la estación de aciedo que es esta estación que vemos aquí en forma de antena parabólica se trata de una estación de comunicaciones la cual encontraremos en el episodio 1 la visitaremos dentro de la historia muy pronto una vez empecemos pues al poco tiempo la tendremos que visitar y bueno esta estación es una de las ubicaciones más pequeñas que puedes encontrar dentro del juego y una de las cosas que querían hacer con esta estación era darle identidad la cual pues podemos ver que se trata como una especie de disco de un satélite gigante como ya hemos mencionado es una de las primeras zonas donde podremos hacer reuniones con bueno a lo largo de lo que es la historia del juego digamos nos enseñan los trabajos hechos también en el interior de la misma así como un mapa o un plano de cómo es la estación por dentro las entradas las salidas que dispone de diferentes pisos zona de habitaciones las cuales nos las muestran así que son pequeñas y tipo colmena nos enseñan pues un montón de cosas no nos enseñan básicamente en toda esta hora de vídeo pues la estación de aciedo no nos enseñan terminales de comunicación consolas salas de control kit de piezas para montar el 3d de la estación zona del comedor y en fin todos los entresijos de la estación en general se trata pues eso de una estación fuertemente mecanizada donde incluso podrías llegar a sentir claustrofobia la estación está diseñada de tal manera que bueno permitirá mucho gameplay dentro de ella también nos muestran la estación directamente desde el editor donde se muestra el sistema odin con de coil y bueno y es algo que me ha llamado bastante la atención más eso que la propia estación nos dicen que podrás hacer una aproximación a la estación explorarla libremente tanto por arriba como por debajo y ver a través de las ventanas todos esos npcs trabajando yendo de un lado para otro vamos se va a sentir una estación con con mucha vida dentro del juego por otra parte nos muestran una entrada de la estación que puedes acceder a ella en modo eva por la parte inferior el cual sigue es una escalinata hasta llegar una puerta que te llevará a la sala de servidores como ésta vamos a tener muchos muchas entradas secretas a esta a esta estación nos afirman que puedes adaptar tu modo de juego a ella si te apetece infiltrarte dentro de la estación a lo solid snake no sin que te vean pues podría llegar a hacerlo en un momento determinado más adelante nos vuelven a enseñar otra vez en detalle las habitaciones como son por dentro el tipo colmena y tal pero vamos en resumidas cuentas hablan de esta estación las cuales pues más vale unas pocas imágenes que miles de millones de palabras señores esto ha sido todo en muy resumidas cuentas porque la verdad es que es bastante tedioso tener que estar viendo una hora y media de vídeo cuando lo puedes ver en menos de 15 dentro del hangar no bueno si os ha gustado el vídeo señores pues hacérnoslo saber dejarnos un like un pulgar arriba algún comentario qué opináis de todo esto os animo a que os suscribáis al canal y activéis la campanita para seguir viendo contenido de star citizen en español y como no puedes animarte a que te hagas miembro del canal y nos aportes tu granito de arena paso a dejaros con unas imágenes finales que nos muestran de la estación mientras me voy despidiendo se despide el ciudadano marcial nos vemos en el universo hasta pronto y Gracias por ver el video. 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 Gracias.